Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy Atención a la bomba que voy a soltar Y es que han encontrado un nuevo arma en CSGO Dentro de Panorama Estamos hablando de la MP5 Un ruso Lo vais a ver aquí a continuación He encontrado animaciones Esto es 100% real Con la MP5 dentro del menú de Panorama Pero atención Que también os tengo que enseñar otro vídeo En el cual se ve a una persona, un jugador Jugando con esta MP5 Yo pensaba que esto no era 100% fiable Pero ven los comentarios Ven la cantidad de like y dislike Que tiene el vídeo y dices Esto tiene pinta de ser totalmente cierto Así que chicos y chicas Si está la MP5 dentro del juego Pero de momento no está pública La pregunta es la siguiente ¿Pondrán la MP5 cuando salga Panorama? ¿Esperarán un tiempo? Decidme vuestra opinión en los comentarios Pero a mi me encantaría Que apareciese la MP5 Para que haya más SMGs dentro del juego Así que toca esperar Siguiente noticia del día de hoy Muchísima gente me hace la siguiente pregunta ¿Cuándo va a salir Panorama? De manera oficial Y si será obligatorio Poner Panorama o no Os voy a decir Todo lo que se vale Hasta el día de hoy Aquí ahora mismo Tenéis en pantalla El archivo Donde está Panorama Incluido Recordad que la semana pasada Os dije que iba a salir Panorama Por fin se ha hecho de manera oficial Y se ha actualizado hace 17 horas Yo sinceramente pienso que Panorama de manera oficial Va a salir entre esta semana Y la que viene Tienen que corregir un montón de errores Bugs que está reportando la comunidad De hecho Os dejo a continuación El último update de CSGO Todo esto En su fase beta Muchísima gente Está enviando Pues eso Los errores que va viendo Dentro de Panorama Por eso lo veo Aún un poco verde Y pienso yo sinceramente Que va a salir la semana que viene Aunque Sigue este puñetero candado Os recuerdo que la semana pasada Os dije que esto significaba Develop pre-release Lo que significa Que hay un archivo Que aún no se ha hecho público Que es bastante gordo Será la actualización O sea Será la operación Disculpad Muchísima gente Piensa que Panorama Va a venir de la mano De la operación Yo Os lo dejo caer Vosotros pensáis Que es eso Decídmelo en los comentarios Ojalá sea así Porque sería un bombazo Y por último Panorama Va a ser obligatorio Yo digo que sí Deciros Que Panorama Va a mejorar el rendimiento De Counter Strike No lo va a empeorar Si lo empeora Evidentemente No lo van a sacar Todo va a ser a mejor Así que chicos y chicas Todo está dicho Tendremos Panorama Esta semana A la que viene Y por último Esa gran actualización Que de momento No se sabe lo que es Pero se rumorea Que es la operación Siguiente noticia Del día de hoy Atención Porque esto puede ser Un bombazo Y es que Snacks Se ha salido De Virtus Pro En ESEA Como sabéis Hay distintas competiciones Una ESEA Pues se ha ido del equipo Y él ha puesto Me parece que un mensaje En Facebook No ha puesto en el muro Diciendo que ha hecho Un misclick Nadie se lo cree Y de hecho El manager Atención Que ha puesto Lo siguiente En 48 horas Sabremos Pues que es lo que va a pasar Con Snacks No tendréis Más noticias Al respecto Muchísima gente Está rumoreando Que puede ser El quinto jugador Que busca Mouse Sport De momento Como digo Todo esto está En el aire No es nada oficial Que Snacks Vaya a salir del equipo Es rumores Pero como sea así Chicos y chicas Que Snacks Se vaya a Mouse Sport Esto sería Un bombazo Y seguimos Hablando de la competición Y es que Ha salido una noticia En la cual Dice que Misswell Podría jugar La SL1 Colón Os recuerdo Que es un eventazo Que se disputa La semana que viene En Alemania Y Misswell Podría jugar De standing En Cloud9 Esto sería Bastante positivo Para el jugador español De hecho Hay dos jugadores De Cloud9 Que ya estaban Con él en Opti Que son Rush y Tarik Yo pienso Que esto puede pasar Perfectamente Así que veremos Si Misswell Juega En Como digo En Cloud9 En esta competición Hay varios equipos Que están buscando Standing Y Misswell Yo pienso Que es uno De los agentes Libres Que podría jugar Perfectamente En el equipo Norteamericano Así que veremos Si es así Como sabéis Chicos y chicas G2 Tiene un nuevo equipo Y hay dos jugadores Que no forman Parte de este roster Que son NBK Y Apex Pues atención Porque fijaros Las cifras Que ha puesto Ocelote Para su venta Y es que Según Dice esta noticia Cada jugador Lo han tasado A 800.000 Dólares Si alguien Quiere llevarse Uno de estos jugadores Tendrá que pagar Dicha cantidad O negociarla Evidentemente Yo creo que ahora mismo El mercado Está bastante inflado Desde luego Lo que pagó Cloud9 por FNS Fue una auténtica locura No recuerdo Exactamente el número Pero por un jugador Que no merece Evidentemente ese dinero Y Carlos Ocelote Yo creo que se ha aprovechado De esta ocasión Y vamos a ver Si hay algún equipo Que consigue llevarse A alguno de estos dos jugadores Se rumoreaba de hecho Que NBK Iba a ir a Cloud9 De momento no hay nada claro Así que si hay alguna noticia La diré por supuesto En el canal Última noticia Del día de hoy Atención que tiene dos partes Y la segunda Quiero que todo el mundo La escuche Porque es muy importante Vamos con la primera Que tampoco Hay que desmerecerla Ya que Giants Ha ganado La Gamergy Ese torneo nacional Por un 2 a 0 A Dragons Y es que Giants Va a disputar Dentro de muy poquito La DreamHack Valencia Que es un torneo europeo Donde habrá muchos equipos De bastante renombre Así que les deseo Toda la suerte del mundo Y refiriéndonos también A España Hay un equipo Top 1 Que está aquí El antiguo SK Que como sabéis Ha cambiado de roster Lo fichó Immortal Lo han cambiado de nombre Está Fallen Está Colcera Está por supuesto Steel Weaver Y me falta uno Que se me ha olvidado Y es Volx Que se me van los nombres Pues este equipo Como digo Está en Madrid Voy a intentarlo De todas las maneras Hacerles una entrevista Verles Conocerles No os aseguro nada De hecho No os voy a pedir Que tuiteéis nada Ningún jugador Pero ya os comentaré Si esto va a ser realidad Seguid mis redes sociales Pero como digo Sería una auténtica locura Los conocí De hecho en Francia E intentaré hacer Todo lo posible Aquí en Madrid Así que desearme Toda la suerte del mundo Por favor Y hasta aquí El noticiario del día de hoy Espero que os haya gustado Muchas noticias Nueva arma Panorama Dentro del poco Con posible operación Todo lo que está pasando En la competición Está siendo una época Bastante buena Para Counter Strike Espero que todo esto Llega a suceder Lo que he comentado En el día de hoy Y nada chicos y chicas Daros a todos las gracias Si os gusta el noticiero Reventa el botón de like Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!